Y organizamos congresos, organizamos diplomados, campamentos de verano. Dígame, ¿quién de aquí hay algún campamento de verano? Organizamos concursos de discursos y esto es algo muy bonito, pues las personas se están esforzando por querer ganar este concurso. Organizamos torneos de fútbol de valores. ¿A cuál tenían aquí? ¿Cuál es fútbol o les gusta ver fútbol? También organizamos festivales del Día de la Madre y del Padre. Organizamos festivales de la independencia y la revolución mexicana. Concursos de guitarra e interpretación de canciones inéditas. ¿Alguien de aquí sabe tocar guitarra o algún instrumento? También tenemos coros, rondallas, grupos musicales, mariachis. ¿Alguien de aquí sabe cantar? ¿A cuál le gustaría aprender a cantar? ¿Alguien de aquí sabe cantar? ¡Gracias!